Hola amigos de Vidas en Real. Alguien podría pensar que estoy exagerando, pero aquellos que sabéis los fríos que hacen en Madrid, pues no. Estamos, ya hemos bajado de cero el termómetro y porque Madrid no es precisamente una zona húmeda, sino más bien una zona bastante seca, llueve poco, pues esa es la razón por la que no nieva, pero yo estoy seguro que si lloviera con cierta irregularidad estaríamos con las raquetas de tenis en los pies. El otro día puse en Instagram unas fotos que fueron comentadas por nuestro amigo Pepito 70, ese amo del humor, ese genio de las ocurrencias. Y puse zonas como nevadas, pero en realidad era Rocío, matutino, una escarcha particularmente gorda. Bueno, y hoy, siguiendo un clásico, un clásico del invierno en Vidas en Real, vamos a por churros. No es domingo, que suele ser el día de churros, pero sí es sábado y sí queremos darle calle. Al tema de los churros. Así que vamos a por el Manjara. Y ahí tenemos nuestra chorrería, chorrería Montesol, una especie de franquicia. Que todavía no hay mucha gente. Eso es importante, porque cuando hay mucha gente, no es tú, hay que esperar, hay que esperar. Y solo hay un tipo despachando, muy buena persona, siempre muy educado, atento. Y ya es un veterano. Me da gusto encontrar un churrero profesional. Bueno, voy a callarme ahí, porque estoy cerca, y aquí están. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Este señor es un profesional. Sí. Lo tiene ya dominado. Ya, ya. Uans por su periodico, con el chorro de camino. Ya, me conoce que siempre se lo partan, pues... medan Сов Diputados lo que quiere. Y va, va, va. Va por el periodico. Sí, sí, las personas mayores, yo, de verdad, las admiro, ¿eh? ¿Eh? Yo las admiro, ¿verdad? Algunos tienen un dominio. Esto es como cuando hay algo que están dando gratis, por ejemplo, el sol, que hay una manifestación y no sé qué, que están los de los tomates manifestándose y dan tomate y aparecen 15.000 viejecitos con las bolsas preparadas. O una vez en el IFEMA que estuvieron dando una feria de turismo, estuvieron dando paraguas y salieron de todos lados, pero que tuvieron un problema. Empezaron a salir señores y señoras, pero cogiendo paraguas como si se acabara el mundo. Y no tienen internet. Yo no sé cómo se comunican. No, no, guau. Espérate, que hay algunos que lo han dedicado a tiempo. Bueno, pues nada, ya lo tenemos. Tenemos los churritos. No sé si se ha llegado a grabar la conversación entera. Hemos tenido una conversación sobre internet y las personas mayores y por sí, no sé si se llegó a grabar. Me contaba el churrero que su madre tiene un dominio de internet importante, que decía que dominaba perfectamente el Facebook, los jueguecitos y el WhatsApp. Y eso de mandar fotos y tal. Desde que le tiene el ordenador preparado con algunos accesos. Y toda esta conversación surgió porque detrás mía pasó un hombre mayorcito y sin pararse le dijo ponme tantos churros y tantas porras y se fue a comprar el periódico y entonces yo le dije al churrero este tío es un profesional, ¿eh? Y me dice, ya ves, ya ves. Y ya de ahí derivó la conversación al tema del guiquismo de las personas mayores. Bueno, pues, mi mujer debería de estar preparándome un rico chocolate. A mí me gusta el peso, espeso. Me dice en un refrán español, ¿no? Las cosas claras y el chocolate espeso. Hoy ha sido bueno y me he pedido tres porras solas. Yo sé que no debería tener un día de demasiadas regurgitaciones ni emanaciones aceitosas. Y eso es todo, amigos. Vuelve el clásico. Vuelve vidas en red. Churritos y no morni. Adiós.